En el predio El Espejito, ubicado en el corregimiento Punta Verde del municipio de Chimá, ya se finalizó la destrucción de la soca de forma aérea y de forma radicular, tal como se establece en la resolución 9748, mediante la cual se fijaron las etapas y fechas de destrucción de la soca de algodón y cultivos abandonados para la etapa que acaba de concluir. En el departamento de Córdoba el cultivo de algodón se inicia en el segundo semestre del año y se cosecha en el primer semestre del siguiente año, época propicia donde el cual se siembra en la época de lluvia y se recoge en los meses secos del año que es lo ideal para el algodón. La resolución habla de dos fechas de destrucción de soca. Una, la parte aérea. Hablamos, la parte aérea es la parte que estamos actualmente haciendo en esta finca, en esta labor, es destruir totalmente la parte aérea del algodón. Es la parte de la hogar cuando queda ese rebrote o algodones espontáneos que nacen dentro del lote, que son por semillas. Los administradores encargados de los lotes de algodón en Córdoba, como es el caso de Don Carlos, saben y conocen la importancia de seguir la norma, pues después de las fechas establecidas por el ICA no deben existir plantas de algodón en campo para garantizar un periodo de veda adecuado y minimizar los riesgos fitosanitarios, especialmente los relacionados con el picudo algodonero. No la erradicamos, lo fundamental que va a haber es que la plaga nos va a perjudicar, no nos va a dejar cosechar en esta zona, ni en ninguna parte, entonces lo básico es erradicar las hojas, todo lo que ya queda, llamémoslo como un residuo de lo que queda de la cosecha. Entonces acabar con eso para que la planta, ya cuando nuevamente vamos a sembrar, no encuentremos la plaga. El departamento de Córdoba es pionero en la siembra de algodón. Actualmente hay 289 predios registrados para un total de 323.270 hectáreas sembradas, distribuidas en nueve municipios, Montería, Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro, San Carlos, Cotorra, Lorica, Chimá y Valencia. Por eso la importancia de la red de monitoreo permanente y la ubicación de trampas que sirvan para controlar la plaga. En el ICA nos está monitoreando una trampa aquí vigente, semestral o anual, y aquí nosotros estamos manejando más o menos aproximadamente unas 15 trampas, más unos tubos que también lo manejamos de esa manera, que son trampas para recoger pico. Estamos invitando de manera en especial a todos los productores y agricultores de algodón del departamento de Córdoba a que atiendan las recomendaciones del ICA, sean oportunos en la destrucción de soca, en la parte de la y la parte regular, teniendo en cuenta que haciendo un buen manejo de destrucción de soca, nos ahorramos el 50% de las aplicaciones para el picudo el próximo año. El control etiológico que se está haciendo, sigámoslo haciendo, poner los tubos de matapicudo y trampas que capturan picudo para bajar esas poblaciones. En Córdoba se rotan en el año los cultivos de maíz y algodón, por eso la importancia de hacer control y vigilancia fitosanitaria a los lotes, con el fin de mantener la rentabilidad, el rendimiento y la sanidad de los cultivos. ¡Gracias!